No tengo que darle un mensaje particular, sino que quiero decirle mi alegría con estar con ustedes. Estar con ustedes me hace, me rehace joven. Hace 30 años yo era vicario de mi parroquia y yo salía con mis niños y adolescentes y jóvenes a las reuniones diosesanas y nacionales. La primera cosa que tengo que decirle es que aprovechen. Aprovechen de esta oportunidad. Es algo muy importante. Participa a todo, a todo lo que le he propuesto. Yo me acuerdo bien, yo lo sé, puede ser que los padres mexicanos son más avanzados que los padres de mi región en Italia. Pero yo tenía que hacer una batalla con los padres para poder llevar los niños y los adolescentes a las reuniones diosesanas. Porque, ¿cómo hacemos salir nuestros niños de nuestra casa? No es mica fácil. Nada fácil. Entonces, aprovechen. Aprovechen de esta oportunidad. La segunda cosa que quería decirle es que estoy muy contento de encontrar aquí a la doctora Batistín, que es la Secretaria General de la Pontificia Ópera por la Infancia Misionera. He trabajado mucho con ella. Cuando antes de llegar a México, yo estaba en África. Y tengo que decir que nunca, nunca pudimos hacer una reunión como la que ustedes hacen en esos días. Yo estaba en un país que se llama República Central Africana. No sé quién sabe cuál es la capital. ¿Hay alguien que lo sabe? Es muy difícil. Se lo digo yo. Banque. Es un país donde había la guerra. No había ejército. No había policía. No había gendarmería. No había fuerzas del orden públicas. Había solo dos milicias que se hacían la guerra para conquistar la guerra para conquistar la guerra para conquistar el poder. Entonces, no era posible de hacer viajes. Yo he pasado, de los tres años que he pasado ahí, dos años y medio encerrado en la capital. No podía salir. No se podía tomar una carretera porque había las milicias que te paraban, te robaban todos, sino te mataban. Pero, yo guardo dos cosas de esta experiencia en África. La primera, yo lo he visto un poco entre ustedes, los ojos de los niños. Es algo bellísimo. Vivos. Alegres. Aunque no tienen nada. Aunque se mueran de algo. Alegres. la sonrisa. La sonrisa. La sonrisa. La sonrisa de sus caras. De algo especial. Pero hoy he encontrado esta sonrisa entre ustedes. Los felicito. Es fundamental. Guardar esta sonrisa. Jesús. Jesús. Recomandó a sus discípulos, a todos nosotros adultos más viejos. Nos dijo que no se puede entrar en el reino de los cielos si no se revuelven a pequeños niños. Sobre todo esto. Él se refería a la sonrisa. Saber regalar una sonrisa. Saber mirar al mundo. A cualquier persona. Sorriendo. Haciendo el regalo de una sonrisa. Que es una bienvenida. Y yo tengo que decir que yo he recibido mucha bienvenida por ustedes. Me siento muy bienvenido. Entonces, guarden la sonrisa. Es muy importante. Segunda cosa que yo me llevo de África. De que no puedo no repetir. Los obispos que van a acompañarme en las varias celebraciones van cansarse de escuchar la revolución. Pero yo no puedo no puedo no repetir eso. En los años en los cuales yo fui en este país, estaba en guerra, estaba en guerra. La República Central Africana. He sido distinto. Yo he visto. Dios ha nació. Que trabaja. Que trabaja y que cambia. Cuando Papa Francisco fue elegido, era el 13 de marzo de 2013. Quince días después, la capital, Bangui, de la República Central Africana, fue tomada por una milicia. Entonces fue la primera crisis que él tuvo sobre su oficina. él llegaba de un país muy lejos. Él llegaba de un país muy lejos, de Argentina. No conocía nada de África. Nunca fue en África. La primera vez que se confrontó con algo de África fue la toma de la capital de la República Central Africana. Donde él supo que había dos milicias, que se habían autoelegido defensoras, una de los musulmanes, la otra de los cristianos, nadie le había pedido esto. Pero para tener la gente detrás de ellos, unas les decía, ah, nosotros vamos a defender los cristianos. Nosotros vamos a defender los musulmanes. Y se hacía la guerra para tomar el poder, no para la gente. Entonces el Papa dijo, quiero hacer algo para ayudar a este país a recobrar la paz. Me llamó y me dijo, Franco, quiero venir a Central África para hacer lo que puedo hacer. Para dar la paz, para portar, llevar la paz. Desde entonces, por un año, en toda la Central África, la gente y mis amigos, en Italia, en todo lo que yo conocía, rezamos porque el Papa pudiera venir y pudiera llevar la paz. Toda la gente, desde el jefe del Estado, era un señor, presidente de la República. Estaba muy convencida, que todo vendrá y hará la paz. El 30 de noviembre de 2015, unos meses antes de venir aquí a México, el Papa vino. Nadie quería que venga. Los otros países se recomendaban, no, no se puede hacer, enviar al Papa a un país en guerra, es peligroso, quizás que va suceder. Él quiso venir y vino. Se fue a encontrar las dos milicias. Y cuando salió, las milicias decidieron deparar la guerra. Enseguida, el mismo día, se fue a encontrar. Desde entonces, la guerra parada. Están ahora en negociación para entregar las almas. Pero la oración, la oración de todo el pueblo que pidió la paz. Y la fe, la fe del que vino aunque todos lo desaconsejaron la fe y la oración hicieron el milagro este pueblo este país que estaba en guerra ahora está en paz la tercera cosa que yo quiero recomendarle y es esto oración y fe con la oración y con la fe podemos hacer milagros podemos convencer al Señor a hacer milagros oración y fe pero estas no son cosas que se pueden leer aprender sobre los libros no es como una escuela a la escuela ustedes va estudiando esta página esta página y después tiene que repetir no la fe no es esto la fe no la confía hemos escuchado el evangelio dos discípulos al oír las palabras de Juan siguieron a Jesús él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó ¿qué buscan? ellos le contestaron ¿dónde vives nadie? él les dijo venga a mí la fe significa haber encontrado a Jesús yo no tengo fe porque me han contado que existe Jesús no yo tengo fe porque yo he visto Jesús a la hora yo he visto he tocado de mis manos que se dio te conoce te conoce y ustedes están reunidos aquí para hacer experiencia de esto las ocasiones que tendrán de oración de reunión son ocasiones para conocer a Jesús conocer a Él hacer amistad con Él y cuando se conoce algo uno no se puede no se puede callar creo que esto lo hicimos todo en la experiencia hemos visto algo especial no podemos callarnos aunque mi papá me dice no me callan en el mismo momento pero yo he visto eso tengo que decir es la misma cosa la fe significa haber encontrado a Jesús y no puedo callar no puedo pedirme es el romano no es el romano especial especial ¡Gracias!